Bien, entonces vamos ahora a considerar una función que va desde el plano al plano, es decir, toma dos variables y me va a entregar dos componentes, entonces ejemplo Esto es para, como dije, ejemplificar un poco la fórmula que hayamos visto la semana pasada Entonces consiguere una función de R2 a R2 tal que esté definida como, se nos va a tomar dos variables de ki Y nos va a entregar, como dije, dos componentes Usualmente cuando siempre se hacen ejercicios de regla de cadena, es normal que a la componente de f o de g se le suele ocupar mucho la anotación u y b Es como muy normal encontrar ese ejercicio cuando ocupan esta anotación u y b Usualmente nosotros, en la clase anterior siempre decíamos, ejemplo, no sé, pues este era f de 1, dx y, este es f de 2, dx Simplemente un cambio de anotación, no hay nada más allá de eso Pero es muy normal que se ocupe el u y el b Y entonces va a tener esta función Y bueno, como estamos ocupando regla de cadena, en regla de cadena existe una composición de funciones Así que tenemos que tener otra función adicional para poder componerla Entonces vamos a tener otra función que también va a ir de R2 a R2 O vamos a dejarlo, no, en este caso es de R2 a R Entonces vamos a tomar dos variables Y nos va a entregar un numerito Y esta es la función más tardada por V igual U al cuadrado Más B al cuadrado Y entonces En este caso nosotros vamos a definir el u y el b Estos de acá Cuando son como funciones Porque aquí están definidas como variables Para esta función Pero aquí están definidas como funciones Entonces estas van a ser Bueno, van a tener la siguiente forma Vamos a escribirlo acá 3x más 2y Y b Va a ser x al cuadrado Por i Entonces Calcular Esta derivada Y echamos a escribirlo aquí Entonces Calculemos La composición De estas dos funciones En la variable O sea, la variable x Bueno, en este caso Le estoy llamando a esto h A esa nueva función De la composición de funciones Y entonces ¿Qué es lo primero que hay que Bueno, así como para Para no confundirse con esto De las variables Bueno, aquí le llamo Funciones Y aquí van a ser variables Recordemos que Por ejemplo Si Tengo, no sé Pongamos que este es r2 Y aquí tengo un puntito de x Entonces ¿Qué es lo que hace la función f? La función f Me deja esto En otro punto acá ¿Cierto? Que este va a ser mi F de x Y Bueno, aquí yo le estoy diciendo Que esto va a ser U de x Y Coma B de x Y Entonces cuando yo Compongo las funciones Tengo un ejemplo aquí Otra función ahora G Que va a estar definida aquí No sé Pongámoslo así En los reales Entonces G Como es una función Que toma un vector Acá Entonces significa Que estoy tomando Ese punto Va a ser una variable Entonces ahora Por ejemplo Estoy tomando este punto acá Y este punto acá Ahora se comporta como una variable Y esto me lo deja acá Entonces toma un U Coma B Y me lo deja acá Como un G De U De D Entonces nosotros Estamos interesados En En estudiar la función Bueno, la derivada De la función De La función Que va desde acá Y me entrega Y me entrega Algo acá Como que hace todo el camino De una Esa sería mi Mi función h Bueno, aquí lo escribí muy feo Pero Esto sería mi función h Que va a ser G De Como recordatorio De composición De funciones Y entonces Por la Por la Por la Fórmula que habíamos Encontrado antes Voy a ir un Poquito para atrás Esta fórmula Acá Nos decía Que Como ejemplo Si nosotros queríamos La derivada De la función Con respecto a x De esta función Que iba a ser la composición Entonces nosotros Teníamos que Derivar Bueno Esta derivada Acá va a ser Como una especie De suma De derivada De cada una De las componentes De la función F Entonces Como ejemplo Esta función G Me quedaría Derivada Y en este caso Aquí sería U Y aquí sería U Con respecto al ejercicio Que estamos haciendo ahora Aquí sería También la otra suma Aquí sería B Sería B Y aquí ya no tendría Nada Nada más Porque las componentes De F Solamente llegan A Hasta 2 Son dos componentes Porque va de DR2 a DR2 Y lo mismo con G G va de DR2 a R Entonces por eso Solamente puede tener Dos Dos términos Aquí Entonces la Derivada que tenemos Que calcular Sería una cosa De este estilo Sería una cosa Así Así que la vamos A escribir En el otro lado Así que Por lo Visto En la clase Anterior Tendríamos que Esta derivada Va a ser la derivada En G De U De U De U Más De B Y de B De X Ahora esta cosa De acá O sea Primero calculemos Esta cosa De acá Entonces nosotros Sabemos que U de X y Es igual a En este caso 3X 3X Más 2Y Entonces sería 3X Más 2Y Esto significa Que la derivada Con respecto a X Va a ser 3 3 3 3 Y la de B Y la de B B dijimos que Iba a ser Esta B Hasta acá Iba a ser Y al cuadrado Por Y Así que Así que su derivada Con respecto a X Debería ser 2XY Entonces de esta forma Ya tengo una parte De De lo que me piden Entonces aquí me quedaría 2XY Y me quedaría Aquí un G En B Entonces ahora Para calcular Esta parte de acá Hay que calcular La derivada De G Con respecto a U Recordemos que U y B En la función G Se comportan Como variables Entonces necesitamos Calcular La derivada De esta Así que Voy a ir al otro lado Y En la otra página Entonces dijimos que G Iba a ser U al cuadrado Más B al cuadrado Así que Si uno hace la primera derivada Con respecto a U Me queda 2U Y si uno hace la derivada Con respecto a B Me queda 2B De esta forma Bueno Antes de reemplazar Porque ahora habría que reemplazar Esto de acá Y habría que reemplazar Esto de acá Pero recordemos que Estas funciones de acá Las de G Recordemos que Bueno Esto es Dijimos que iba a ser Tengo aquí un espacio Esto va A otro espacio Y esto va A otro espacio De acá Entonces por ejemplo Aquí está F Aquí está G Y como nosotros Estamos calculando Las derivadas de G En una variable No se va aquí U,B Entonces nosotros Recordemos que La composición de funciones La hacemos desde Acá Hasta acá Así que G No es simplemente Que lo derivemos Con respecto a U y D Nos va a estar Con simplemente Calcular esto También tenemos Que evaluar Esta función En el punto De F En este caso Tenemos que considerar F Entonces estos U Son al fin y al cabo Van a ser Componentes de F Entonces una vez Que derivemos Esta cosa de acá Una vez que derivemos Esto Ahora tenemos que evaluarlo Esto es U Lo evaluamos en F En el punto X0 Que estamos interesados Y esto es lo mismo Porque al fin y al cabo Los puntos De la función F Son los puntos Del dominio de G Porque estamos Haciendo una composición Así que Evaluamos Lo damos En F En este caso X Es decir Es decir Esto de acá Tiene que estar evaluado En U Y B Igual a U De X Y B De X Y Por eso son las componentes De F Y en este caso Esto me quedaría 2U De X Y Y eso significa Que sería 2 Bueno ¿Cuánto era U? Se me olvidó Era 3X Más 2Y Esto aquí me quedaría 3X Más 2Y Y esa sería La función evaluada En F Y ahora me quedaría Lo mismo Pero Hay que evaluarla Bueno Bueno Ahora sería Con respecto a la hora derivada Y volver a evaluarla En F Así que Bueno En este caso Esto era 2B Y 2B Sería En este caso ¿B cuánto era? Voy para atrás B era X cuadrado por Y Así que me queda aquí 2 por X cuadrado Por Y Así que estas serían Las funciones evaluadas En F De hecho Esta función acá De hecho Como habíamos dicho En la clase anterior Aquí siempre hacíamos Como un abuso de notación Porque simplemente Creíamos estas cosas así Pero esto Al fin y al cabo Siempre está evaluado En F Y lo mismo acá Esto también está evaluado En F Y tiene sentido Porque nosotros queremos Obtener esto En términos del Del punto Bueno Del vector X Que tiene X Y Z Y así Entonces Si nosotros queremos Una derivada Que tenga Que dependa De estas variables Entonces nosotros Necesitamos evaluar Estas cosas En esas variables Porque simplemente Si no las deriva O sea Si no evaluamos Estas funciones En F Y entonces simplemente Esta función de acá Me va a quedar Con respecto a U y D Y esta de acá También me va a quedar Con respecto a U y D Y eso no es lo que Nosotros queremos Nosotros queremos Encontrar esto Con respecto a estas variables No con respecto a U y D Por eso es que Siempre tenemos que evaluar Así que Una vez que reemplace Me queda Que esto En X Y Va a ser 3 Por Esta cosa de acá Y Sería Más 2 X Y Por Esta cosa de acá Bueno en este caso Aquí me queda 6 X Más 3 X Más 2 Y Y aquí 4 X Al cuadrado Y Al cuadrado De hecho no está Al cuadrado Ahí Al cubo Ahí sí Entonces esta sería La La solución Del problema Que nos piden Y Bueno y análogo Con ejemplo Con respecto a Ahí Se lo dijo como ejercicio Por si lo quieren hacer Ahí me están preguntando Alguien Si la función se evalúa Por ejemplo En X Se tendrá que ignorar La otra variable No 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 Porque No se está ignorando Ninguna variable De hecho Cuando dije esto Tú 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 me lo dices Por esto Por Porque dije esto Porque hice eso Ahí O no No Profe Era cuando Usted Hablaba de que había Que evaluar Las Las funciones Más arriba Si Cuando evaluó Esto de acá Si Esa Si Pero Ah Tú te refieres Como ejemplo Si solo tengo Una variable acá Si Claro O sea Claro Todo depende Todo depende Cómo estén definidas Las funciones O sea Como ejemplo Si Si G lo tengo Definido desde R A R Entonces claro Ahí va a tener Solamente una variable De a memole No sé U Entonces claro Ahí va solamente En esa variable Obviamente Si hago esto Significa sí o sí Que R Va a tener que estar Evaluado O sea Las componentes De F Van a tener que Llegar sí o sí A R Quizás Va a tener Varias variables No sé Pongámosle R N Pero tiene que Caer en R Para poder hacer La conexión De ese espacio Con ese espacio O sea Por ejemplo Si este tiene 2 Entonces tiene que Tener un 2 Si este tiene un 3 Entonces este tiene que Tener un 3 Para poder hacer La composición Así Entonces claro Si aquí solamente Tengo una Una variable Entonces significa Que acá también Tiene que haber Una variable O sea No una variable Una componente En F Pero claro Eso Entonces en ese caso Claro Si fuera solo una variable Eso no te tendría Esta parte de acá Como esa parte de ahí Y todo me quedaría aquí Un poco más sencillo Eso Gracias Se entendió ¿Cierto? ¿O no? Si Se entendió Ya bacán Ya entonces Bueno esa sería La variable Con respecto a X Y Aquí le dejo Como ejercicio Por si quieren hacer El de la Y Y este Bueno el resultado Este Para que después Lo comproben Bueno a mi Al menos me dio así Era 2X Más 8Y Más 2X cuadrado Y Entonces por si quieren Hacer el de Y Pero es análogo En este caso También tendrían que Calcular En este caso Esto en G En U Obviamente esto Evaluado Esto en U de X Y E de X Y Y aquí tendría Ahora el U Derivado en I Y lo vimos acá Tendría B Tendría B Pero el B está Derivado en I Y aquí lo vimos También tengo esto Evaluado en En toda esa cosa Uno nunca Escribí todo El evaluado Porque claro Que como que Hay mucha notación Entonces uno No suele escribir esto Pero claro Esto para simplemente Dejarlo todo explícito Para que después No se lo olvide Evaluar Entonces se lo dejo Como ejercicio Por si lo quieren hacer Ya Otra cosa Otro ejercicio O sea Hagamos otro ejemplo Y ahí empezamos Con el teorema De la función Implista e inversa Así que Voy a ir a la otra página Ya Entonces ahora Vamos a tomar Una Una función Que va desde R a R Entonces Ejemplo Tengo una función Phi Que va desde R A R Y va a ser diferencial Entonces Una función que Tiene su derivada Y su derivada Existe Por eso me refiero Que sea diferencial Tiene derivada En los puntos de interés Y existen No obviamente Estás derivado Entonces definamos U de x y Como Esta función Evaluada En x y La tengo Evaluada De esta forma Con i Distinta de 0 Entonces Demostremos Que Para Todo X y Con Y distinto De 0 Se Tendrá que Y esto va a ser igual Al ejercicio del control Tener que Siempre Estas cosas así Son iguales Bueno en este caso A 0 Entonces Esto se puede hacer Con regla de la cadena De la siguiente forma De hecho Con regla de la cadena Sale relativamente sencillo Entonces Para Poder Demostrar esto Lo vamos a hacer Aquí Esta parte de acá De x y Lo vamos a dejar Como una función También de De dos variables Que vamos a llamarle H Entonces Haremos Una composición De funciones Entonces H Definida de esta forma Así que Con esto Esta función Sería Lo mismo que Esto Es decir Sería Esto compuesto Con esto Y de esta forma Entonces El U Sería justamente Esa composición Entonces Al fin y al cabo Calcular Estas derivadas O sea Calcular Esto Significa Calcular esto Con respecto A la regla de la cadena Con la fórmula Que hemos visto recién Entonces Se tiene Que U Es diferencial Primero Esto Bueno Aquí Es importante Decir que U es diferencial Porque ni siquiera Lo tenemos De forma explícita Simplemente sabemos Que es la composición De dos funciones Pero Bueno Para regla de la cadena Recordemos Que necesitamos Que son diferenciales No lo he dicho En los ejemplos anteriores Porque es como más obvio Porque simplemente Eran sumas de X y Y Y esas cosas son De por sí Son funciones continuas Y sus derivados También son continuas Así que Por las condiciones De suficiencia Ya son diferenciables En general Pero claro Aquí U No lo tengo explícito Simplemente sé Que es una composición De dos funciones Y yo no sé Cómo es la forma De esta función De acá Pero yo sé Por hipótesis De que Esta misma función Es diferencial De hecho aquí lo puse Y además H también es diferencial Porque va a ser Continua esta función Fuera de la región Donde I es distinta Es cero De hecho estamos diciendo Que I no es cero Entonces Esta es una función Continua Fuera de esa región Y además Si uno la deriva Sigue siendo continua Porque el único problema Donde se me define Esta función Es cuando I vale cero Pero estamos diciendo Que estamos fuera De esa región Entonces Es continua Su derivada continua Significa que Por la condición De suficiencia De que esta función También es diferencial En esa región Y de esa forma Ocupando álgebra Y composición De funciones diferenciales La composición De dos funciones diferenciales Es diferencial Así que Esta cosa acá Es diferencial Así que Bueno Entonces yo dije Que U es diferencial Y aquí pongamos Ya Que Por hipótesis Esta función Lo es Y H También Pongamos aquí Por la Proposición De álgebra Bueno Álgebra Y composición De funciones Diferenciales 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 Ya entonces Que queremos hacer Queríamos calcular Esto Esto Y después Hacer la suma Así que Así que Si uno hace aquí Esta derivada Por regla de la cadena Nosotros sabemos Que esto es Esto Derivado en H Y esto Y esto Derivado Esta H Derivado en H Y nada más No hay más Más suma Porque Simplemente En este caso La función H Tiene una componente Ahora si H Fuera Una cosa Con varias componentes H1 H2 Y así Entonces aquí Sería varias Sumas Pero como Simplemente es H Y es H igual a X Y simplemente Un numerito Así que Solamente tengo Un término No tengo Vario Y entonces En este caso Si nosotros Calculamos la derivada En H Con respecto A la función X Esto significa Derivar Esto de acá Y en este caso Esto simplemente Sería 1 partido Ni Porque la derivada De X Es 1 Así que Esto me queda Como Esto Y por otro lado Si hago la derivada Con respecto A Y Por regla De la cadena Nuevamente Tengo Algo así Así que Simplemente Tengo que calcular Esta derivada Acá Bueno Porque la única función Que conozco De forma explícita La otra función No la conozco Esta de acá No la conozco De forma explícita Entonces no es como Que la pueda Calcular su derivada Al tiro Entonces bueno Derivar esto Con respecto A Y Sería 1 partido En Bueno en realidad X Partido en Y Y aquí Y aquí me queda Bueno Puedo ver esto De varias formas Si lo veo Esto como X Por Y Menos 1 Entonces Me baja El menos 1 Me queda Bueno El X Que es una constante En este caso Y aquí me queda Y menos 2 Así que Esta derivada De acá Es Menos X Dividido Y cuadrado Así que Esta derivada De acá Va a ser Esto ahí Ahora Simplemente Tengo que Multiplicar Los X Y los Y Así que Voy a ir a la otra página Entonces El primero es que Si Multiplico esto Con respecto a X Dijimos que Esta parte de acá Iba a ser X Por De esta Por toda esta cosa De acá Pues aquí me queda Eso Vamos a sacar Este 1 De acá Entonces me queda Así Y Ahora si hago lo mismo Pero con el Y Entonces aquí me queda Bueno era Menos Y por X Dividido Y cuadrado Y la derivada De esto Con respecto a H Entonces en este caso Estos si se me van Y me queda Simplemente un Y abajo Entonces vamos a escribir El tiro acá Me quedaría así Entonces luego si Hago la Multiplicación O sea la multiplicación La suma Me quedaría aquí Me quedaría aquí Eso Y eso Así que obviamente esto es cero Porque se me anula Entonces sería cero Así que bueno Ahí estaría demostrado Por regla la cadena Es igual de ahí Ahora Porque esto tiene relación Con el ejercicio Del control Y es porque Y es porque Como observación Uno puede Definir a otra Otra función U De esta forma Ahora Ahora va a estar Multiplicado Por un Por un Y elevado De Entonces Si uno hace La regla de la cadena Uno obtiene Exactamente Esto de acá B de U Esperenme Un segundo Que mis gastos Se están peleando Y ahora sí Entonces si se fijan Bueno Si uno hace aquí Regla de la cadena Entonces Ahora tiene Un I elevado a B Porque esto ya lo teníamos acá Entonces Obtendríamos justamente La fórmula O sea la fórmula Que nos pidían demostrar En el control Y De hecho Esta parte de acá Era justamente Esa función de ahí Por seno De Bueno Que era como X cuadrado Parece Y De aquí B de X cuadrado Y el exponencial Era X Más Y Partió en Y Creo que era así No estoy seguro Resulta que esta función Eh Se puede dejar Como Las variables Se pueden dejar Como De esta forma Esto de acá Se puede dejar Como Se puede arreglar Para dejarlo de esta forma De hecho Esto es lo mismo que Eh Tiene aquí Un De hecho Me falta un I Tiene como un I cuadrado Entonces Esto lo puedo dejar Como uno Partido en X Partido en Y Claro Uno no sabe esas cosas Para el control Obviamente Entonces Uno No era Uno no tenía que ocupar Esta herramienta Pero si Claro Si alguien no observaba Saber todo Si uno Yo conozco esta función Claro Se puede hacer más fácil Pero Obviamente No se podía Porque había que saber Un poco De estas propiedades De la cadena Entonces Esto también Queda como Uno partido En Eh Como me quería acá Esto era como Uno partido En Y Partido en X Creo Y Si Queda como X Y Y Aquí me queda X Y Más uno Entonces Si se fijan Esto de acá Se va repitiendo En todos lados Creo que era así La regla Que quedaba Entonces Como esta función Tiene esta forma Tiene una función Con esta forma Entonces Claro Simplemente Por regla de la cadena No es necesario Calcular esto Por regla de la cadena Y esta parte de acá Igual sale directo Porque solamente Derivar eso Con respecto a B Entonces ahí sale eso Y no había que hacer Todo ese cálculo Innecesario O sea Para En el caso De la regla de la cadena Para el control Si era necesario Porque se estaba evaluando Las derivadas parciales Pero Pero eso Entonces Como que Esa forma Esa De hecho esta función De acá Bien general Entonces se la dijo Como ejercicio Por si la quieren hacer Si tienen que Tomar toda esta función De acá Porque en realidad Pueden ser Múltiples formas La que puede tener Esta cosa acá Simplemente teniendo eso Se puede demostrar Esto acá Entonces Observación Se deja Como ejercicio Aquí voy a poner Son los mismos Pasos Del ejemplo anterior Son los mismos pasos Solo que ahora tengo Un i elevado de Pero en general Son los mismos pasos Entonces Eso Con respecto A la regla de la cadena Y ahora Vamos a comenzar Bueno Si no hay duda Hasta ahora Vamos a comenzar Con La parte Que le dije recién Que era Teorema de la función Inversa Y la función implícita Entonces Para poder Primero hablarles De este teorema Voy a explicar Un poco Como funcionaba Esto O como funciona Este teorema En el caso Más sencillo Cuando tengo funciones Que van de lo real A lo real Así que Voy a ir a la Otra página Así que esta sección De acá Va a ser Teorema De la función Inversa E implícita Entonces Vamos a partir Primero hablando De la función Inversa Del teorema De la función Inversa Así que Una introducción Teorema De la función Inversa Entonces En este caso Si nos vamos A lo más sencillo Cuando tengo Una función Bueno Que está definida En un cierto Dominio D Y va Desde los reales En los reales Bueno En este caso Voy a dejarlo Más explícito Va desde los reales Y la imagen De la función En D También va En los reales Recordemos Que la imagen Son todos los valores Que va tomando La función Y que no necesariamente Van a ser todos los reales Simplemente Son todos los valores Que toma la función De acuerdo A los valores Del dominio Entonces Como por recordatorio Uno tiene una función Al menos uno Sabe que existe La función inversa Es decir La función que hace El camino inverso Cuando hablo De hecho Siempre cuando se habla De función inversa Es la función que hace Lo contrario Que parte Desde puntos De la imagen De F Es decir Desde acá Y me entrega Cosa en el dominio Hace ese camino inverso Entonces Uno sabe Que esas funciones Existen Porque no necesariamente Existen con todas las funciones Hay funciones con las que no existen Inversa Pero Pero hay funciones Con las que sí Entonces Una condición Que se tiene que dar Es que esa función Sea inyectiva Ahí vamos a recordar Lo que es la función inyectiva Y de hecho También están las funciones Sobre inyectivas Bueno Y si tenían las dos Se llamaban las funciones Inyectivas Y en ese caso Uno ya asegura Si o si La inversa Pero al menos Uno sabe que puede existir Si es que La función es inyectiva Entonces se sabe Que f Posee Una inversa Que se le suele poner F elevado a 1 Pero no es que sea No es que sea esto No es que sea 1 partido en f Sino que simplemente Es por anotación Se le llama f a la 1 Simplemente por eso Y esta función Sabemos Bueno Que parte del dominio Bueno Parte de la imagen De f Y termina en r Y esto ocurre Siempre y cuando F sea Al menos inyectiva Entonces Usualmente ¿En qué tipo Funcione E inyectiva Bueno Inyectiva Billectiva Recordemos que la billectiva Sería Inyectiva Más Sobreyectiva Vamos a recordar Obviamente Esa definición Entonces Por ejemplo ¿Cuándo se va La inyectiva? Estas eran funciones Que Usualmente se le llaman Funciones 1 a 1 Es decir Solamente existe Un x Para un valor De f No Existen Dos x Distintos Para un mismo Valor de f Es decir Como ejemplo Si tengo Una función Parabólica Esta función Esta función No puede ser inyectiva Porque en este caso Por ejemplo Si la función Fuera F de x Igual a x Al cuadrado Entonces No se podría Tomar el 2 Y con el 2 Me entregar al 4 Pero también Podría tomar el Menos 2 Bueno Está un poquito Más dibujado Acá Ponerlo un poquito Más Ponerlo por acá Ahí sí Por ejemplo Puedo tomar el 2 Y me da el 4 Y puedo tomar el menos 2 Y también me da el 4 Entonces En este caso No se da inyectividad Porque no es 1 a 1 Es decir Con las funciones Inyectivas Son las funciones Que solamente Existe un x Que sea igual a 4 Es decir Por ejemplo Solo existe esta parte de acá Que hace que esto sea de acá Así que La inyectividad Siempre depende Del dominio En el que uno se encuentra Porque por ejemplo Si esta función Yo me la defino Supongamos que me la defino En este dominio acá Y esta parte de acá La ignoro Esta parte no existe Para mí Entonces Esta función Definida en ese dominio Supongamos que Este dominio se llama i Entonces esta función Definida en i Hasta los reales Entonces esa función Sí sería inyectiva Porque No estoy Como estoy ignorando Esta parte de acá Entonces yo sé Que la función Va a ser 1-1 Por ejemplo Si tomo el 2 Me va a entregar el 4 Y no hay ningún otro punto En ese dominio En el que sea igual a 4 Por ejemplo Ahora si tomo 1-1 Yo sé que ese 1 Me entrega el 1 Y no hay ningún otro punto Que me entregue el 1 Pero claro Si yo expando mi dominio Por ejemplo Si yo expando ahora mi dominio Tomo todo eso Determino todo al 2 Entonces claro Ahí la función No hay inyectiva Porque claro Tendría un ejemplo El 1 El 1 me entrega el 1 Y el menos 1 También me entrega el 1 Y así Hay 2 x Que me entregan La misma valor de la función Entonces obviamente Estas definiciones Dependen del dominio En el que uno Esté viendo estas cosas Así que Bueno He definido de esta forma Pongamos aquí Para que quede Más ordenadito Claro Si me defino esto No es inyectiva Pero como ejemplo Si me defino Vamos acá esto Si me defino La misma función Pero Solamente En esta parte de acá Entonces ahí la función Si sería Si sería inyectiva Sería la misma función aquí F de x Igual a x cuadrado Ahora que otra función Si es inyectiva De hecho en cualquier dominio Sería la función F de x Igual a x Porque esta función Esta función de acá Sería algo así No me quedo ordenadito ahí Ahí sí Porque Claro Si se fijan Como ejemplo Tengo ese punto Y me entrega ese punto Tengo ese punto Y me entrega ese punto Ahora como ejemplo Si tomo este punto Me entrega el de acá Y así Siempre tengo uno a uno Están todos acompañados De a uno Nunca hay otro metido Por ahí Que me llegue al mismo punto Entonces esta sí es Inyectiva Y esto es independiente Del dominio Bajo cualquier dominio La función F igual a x Siempre es inyectiva Ahora ¿Qué otra función No es inyectiva? Como ejemplo Sería la La función seno Que hemos estado viendo Harto Cuando vimos serie de Fourier La función seno No es inyectiva Porque Si se fijan Por ejemplo Esto sería Esto sería así Esto sería así Bueno algo así Es muy bonito Pero algo así Esta no sería inyectiva Porque Bueno De por sí Las funciones periódicas En general No son Inyectivas Por ejemplo Si yo me tomo este punto acá Claro Te me entrega Ese punto ahí Pero yo me podría ir A este punto acá Y también me va a entregar El mismo valor de la función Por ejemplo Podría tomar este punto acá Y claro Me entrega ese Pero puedo encontrar Otro acá Que me entrega La misma función Entonces no va a ser inyectiva No va a ser uno a uno Hay varios x Para una misma función F Así que Esto no es Inyectiva Y en general En general Las funciones Periódicas Periódicas No lo son No son inyectiva Así que Bueno Voy a la otra página Generalmente Bueno Así como definición Más o menos formal Bueno no tan formal Pero más o menos formal De inyectiva Inyectiva Así solo Así Por ejemplo Do x E y Que me tomo En un cierto dominio O un cierto intervalo Y Si son iguales Entonces necesariamente Las funciones Van a ser iguales Y al revés Si las funciones Son iguales Entonces Significa de inmediato Que las variables Van a ser iguales Aquí sería como Si solo si Se cumple para los dos lados Si uno Si estos son iguales Entonces estos son iguales Y si estos son iguales Entonces estos son iguales Entonces eso sería como Menos la inyectiva Y la sobre inyectividad Sobre inyectividad Son Bueno Las funciones Siempre caen En un espacio ¿Cierto? Siempre obtienen Un valor Entonces Como ejemplo Si las funciones Para cualquier x Obtengo cualquier Voy a ver Como lo puedo explicar Como ejemplo Si tengo esto De r A r Entonces Claro Esto cae En este espacio De acá Y si Para cualquier valor Desde este espacio Yo siempre lo puedo expresar Como una función De f Entonces yo puedo decir Que es obyectiva Es decir La imagen De f Es justamente Todo lo real Todo lo real Desde acá Es decir Me tomo como ejemplo No sé El punto mil Que va a estar Obviamente los reales Entonces yo sé Que ese punto mil Lo puedo expresar Como un f De x cero Por así decirlo Ahora si me tomo Como ejemplo Otro valor De los reales No sé El Menos Veinte mil El menos veinte mil Yo sé que puedo expresarlo Como otro punto De la función f Evaluado No sé Un x Uno Entonces como ejemplo La sobreyectividad Me dice que siempre Va a existir Un x Tal que al evaluar Ese x En la función Obtengo un valor Obtengo cualquier valor De los reales Y esto con cualquier Punto Por ejemplo Cualquier punto Pongamos que estos son los reales Por ejemplo Tomo este punto O sea me refiero Este real de acá Al que llega a la función Por ejemplo Me tomo ese punto ahí Entonces yo sé que ese Va a ser igual A una A la función En un cierto punto x2 Tomo este punto acá Y lo mismo También lo puedo expresar Como este No sé En un x3 Y este de acá Y siempre Cualquier punto de los reales Siempre lo puedo expresar Como una Como la función En un cierto punto Entonces eso Es como la sobreyectividad Entonces en este caso La sobreyectividad Se puede dar Por ejemplo Si f de x Es igual a x Entonces Pongamos aquí Azul Estamos ocupando el azul Entonces esta función de acá Si sería sobreyectiva Porque si se fijan En este caso Bueno Aquí yo tengo una función Que va desde los reales A los reales ¿Cierto? En este caso Este sería el real de llegada De la función Así que Para cualquier Por ejemplo Me tomo este punto de acá Yo sé que ese punto de acá Va a existir Un x De hecho esto Bueno Lo sigo dibujando para acá Entonces yo sé que va a existir Un x Tal que Ahí Esto se puede expresar Como la función Entonces no se puede Esto va a ser x1 Entonces Justo en ese puntito Yo sé que existe ese x Tal que esto Este valor de acá Lo puedo expresar Como f de x1 Entonces por ejemplo Ahora si me tomo No sé Este punto De acá Este otro punto De Del Del conjunto de llegada De la imagen de f Entonces yo sé que este punto acá Si o si puedo expresarlo Como una igualdad con f Es decir Si tomo este valor Entonces yo sé que existe Un x No sé X2 Tal que Ese punto Lo puedo expresar Como f de F de x2 Entonces sería como Sobreyectiva Por ejemplo Una función que tampoco Sería sobreyectiva Para hacer el contraste Sería Sería La función Parabólica O la función cuadrática Porque Por ejemplo Si En este caso Yo sé que la función Es algo que Va desde los reales A los reales Pero Por ejemplo Si yo me tomo este punto De acá No tengo ningún x Tal que pueda expresarlo Como Como una función Así que Esto no lo puedo dejar Como f de x No sé 3 Porque no existe Ningún x3 No existe Por ejemplo Si me tomo este de acá Los valores van Bueno Un poquito más acá Por ejemplo Si me tomo este de acá Entonces esto va a caer acá Si me tomo este de acá Va a caer por acá Van a caer Toda la parte positiva De hecho lo mismo acá Van a caer Toda la parte positiva No hay ninguno Que va a caer En la parte negativa Entonces x al cuadrado No sería una función Sobreyectiva Porque no puedo hacer esto No puedo decir que Va a existir un x Por acá Tal que la función Justo Decidió Darse la vuelta Por ejemplo Decidió darse la vuelta Por acá Entonces yo puedo decir Ah pero esto es justo Esta parte ahí No existe No existe Porque la función No se comporta de esa forma La función siempre va creciendo En la parte positiva Entonces Esta No Es sobreyectiva Bueno y si tienen Esas dos propiedades De inyectividad Y sobreyectividad Entonces uno dice Que la función es Biyectiva Bueno y ahí en ese caso Cuando es biyectiva Uno puede asegurar Si o si la inversa De una función Entonces ¿Cómo podemos ver Esto de otra forma? Bueno en este caso Si Así como haciendo un resumen De todo lo que dije recién Si se cumple La Biyectividad Entonces Existirá La función Inverso Bueno Como paréntesis Bueno ahora son las 12.35 Voy a terminar la clase Como a las 12.40 Que por ahí Logré Logré resuver Los problemas técnicos Por si acaso O sea quedan 5 minutos De clase Y ahí terminaríamos Para completar la hora Entonces Ya volviendo A la materia Entonces nosotros Estamos estudiando Estas dos Propiedades De inyectividad Y de sobreyectividad Para Ver si existe La inversa De una función Entonces ¿Cómo sabemos eso? ¿Y cómo podemos Intuirlo gráficamente De que existe La inversa De una función? Entonces voy a ir A la otra página Entonces La inversa De una función Si lo vemos Gráficamente Esto La idea Como ejemplo Si yo tengo Eso de ahí Tengo la misma función Parabólica Si yo hiciera Esto al revés Porque aquí tengo X Si yo hiciera Esto al revés Es decir Ya no tengo Función Ya no tengo X como una variable Ya no hago Ejemplo Este recorrido Que tomo un cierto X X1 Y me entrega Un f De x1 Que al fin y al cabo De ese recorrido Hace una función Que va desde lo real A lo real Toma un x Y me entrega Un f De x Entonces parte De acá Y termina acá Entonces la función La función inversa Hace lo contrario La función inversa Parte desde acá Desde algún Valor Del dominio O sea Algún valor De la imagen De la función Es decir De esta parte De acá No de esta parte De acá Esto no sería La imagen De f Pero parte Desde ahí Toma un cierto Y Y me entrega Ahora Un cierto Valor En el eje X Entonces toma Un cierto I1 Y me entrega Un f Bueno Un f inverso De i1 De acá Sería i1 F a la menos 1 De i1 Entonces hace El camino inverso De una función Por eso se llama La función inversa Porque hace justamente Lo contrario Parte desde Desde la imagen De f Y cae ahora El conjunto De llegada Sería El dominio De la función De f Entonces ¿Cómo uno sabe Que ciertas funciones Tienen inversas Y cuáles no? Por ejemplo Si nosotros consideramos Todo este dominio De acá De Para la función parabólica Es decir No se pone de acá Todo esto acá Nosotros nos damos cuenta Que existen Dos valores Para la función Para la función inversa Por ejemplo Si Yo le dije Que Por ejemplo Tomo un x O sea Un i1 Y me entrega aquí Este valor de acá Pero si yo me estoy Definiendo Todo este Dominio acá Significa que también Con este punto Y 1 Me puedo ir Por acá Y la función Caería Y la función inversa Caería acá Entonces aquí Uno se da cuenta Que está mal definida La función Porque la función No puede tener Dos valores Es decir Si yo a la función Le meto un 1 Me tienen que entregar Un valor No me tienen que entregar Dos valores No puede ser Que la función Tenga Aquí valga Menú 1 Y aquí valga 1 No puede ser eso Porque en ese caso La función está mal definida Así que Cuando Tengo dominio Como esto En el ejemplo En el que estoy considerando Todo esto de acá La función inversa No va a existir No puedo asegurarlo Bueno de hecho No puedo asegurarlo Porque yo le dije Que esta función No es ni inyectiva Ni sobre inyectiva En este dominio Así que por lo tanto No tengo biyectividad Y por lo tanto No puedo asegurar la inversa Y de hecho No es que no la pueda asegurar De que ni siquiera existe Porque la función Si existiera Estaría Mal definida Porque tendría Estos dos valores La función inversa En cambio Como ejemplo Si nosotros Acotamos El 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 intervalo En el que está definida Esta función Es decir Bueno en este caso Pongamos aquí F de 1 En este Intervalo Pongamos aquí Este intervalo Que nos pongamos Varios de A Y termina en B Entonces el intervalo A B No existe Ya que F de 1 Estaría Mal definida En cambio En cambio Por ejemplo Si no Si Nos restringimos Un poco El dominio Y ahora decimos Bueno esta función Solamente va a estar Definida En esta parte de acá Pongamos que Este es el punto Bueno este es el punto Cero Y este sería No se B Así que ahora Mi dominio Va a ser En esta parte de acá En esta parte ahí En este caso La función Que está definida De 0 Hasta B K en R Donde tengo Un cierto X Y me entrego Un X al cuadrado Es decir Tengo Una parabólica Definida solamente En esa En esa sección Entonces aquí La función F es Inyectiva Porque es 1-1 Y F Es sobreactiva Bueno en este caso Es sobreactiva Si me la estoy definiendo Por ejemplo En R Si me la defino En R Entonces Solo me estoy definiendo La parte positiva Entonces sería Sobreactiva Pero al menos Fíjense que si Es Inyectiva Y no sobreactiva Es decir Solo si tengo Esta cosa acá Y puede que La función Se define en todo lo real Entonces no necesariamente Va a ser sobreactiva Solo con esa inyectividad Yo puedo asegurar Que existe una inversa Porque la inversa En ese caso Por ejemplo Si me tomo Este punto acá Me va a entregar Siempre solamente Un valor Si me tomo Este punto acá Entonces también Me va a entregar Otro punto por acá Entonces siempre Me va a entregar Un valor No es como antes Que podía tener Otro valor por acá Porque claro Ahora yo no tengo La función definida En esa parte Entonces al menos Con inyectividad Yo puedo asegurar La existencia De la inversa Con la inyectividad Bueno si tiene La sobreactividad Entonces mejor aún Pero o sea Si es sobreactividad Entonces tengo Que definir aquí Que la función Está definida Solamente En los reales Positivos Porque no está Considerando Los reales Negativos Pero al menos Con inyectividad Yo puedo asegurar La 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 inverso De hecho bueno Si me tomo Otro punto acá Y esta función Sigue por acá Entonces Claro Ese punto acá Solo va a tener Un valor por acá No sé Ese valor de ahí Y así Entonces Si Ahora defino La función En el intervalo En el intervalo Cero ab Entonces F Es Inyectiva Y Puedo Asegurar Puedo asegurar La Función Inversa Inversa F A la Menos Uno Ya que Estará Bien definida Es decir Solo Tendrá Un Valor La Función F A la Menos Uno Así que Que significa Esto Que significa Toda Introducción Que hemos Hecho Antes de Terminar Y es que Yo Voy a estar Interesado De hecho Después en el teorema La función Inversa Cuando la definas De funciones Que van Desde lo RN A RN Por ejemplo Desde RN A RN En ese caso Yo puedo asegurar La función Inversa Siempre y cuando Se mantenga Esta misma idea De Inyectividad Y de que Las funciones Están bien definidas En cambio Por ejemplo Si la función No va a ser Inyectiva Entonces No puedo asegurar La inversa En ese caso Y podemos hacer La conexión De esto De estos dibujos Con La derivada De la función De hecho La derivada De la función Nos entrega Herramientas Para Para decir Si Si va a estar Bien definida La función Inversa Eso lo vamos a ver Mañana en todo caso Pero De hecho Vamos a comenzar Mañana con Con eso De que La derivada Nos va a poder De hecho También lo va a hacer Gráficamente Nos va a poder Decir Como Como El comportamiento De una función Y como Va a hacer La existencia De una cierta Función inversa En un cierto Intervalo Es decir Si se fijan Acá Por ejemplo Nosotros Nos definimos Otro intervalo Y en ese intervalo Si existía La función inversa Si expandimos Esto Entonces No existía Entonces Esto nos va a decir Que localmente Es decir Localmente Cuando hablo de localmente Me refiero a un cierto intervalo La función Si va a estar bien definida La función inversa Y Ahí vamos a definir También El teorema De la función inversa Y todo eso Así que Bueno Lo dejaríamos Hasta acá De la función inversa